En Toluca están listos para reanudar la liga este domingo y esperan hacerlo con un triunfo en casa, donde recibirán a los Xolos de Tijuana, en un infierno que esperan, por fin empiece a arder en favor de los Diablos Rojos. Pese al mal momento que pasa Tijuana, en Toluca no se confían y saben que si desean los tres puntos, deben emplearse a fondo, ante un rival que en cada jornada se juega la vida. Esperamos un rival complicado, un partido duro, un partido donde no hay que dar ventajas y salir a por todas. Iván Alonso ha tenido la oportunidad de jugar en Europa, donde el tema de las mallas es polémica del pasado. Da confianza, que la federación tenga confianza de que la gente no va a hacer absolutamente nada. Nosotros también tenemos la confianza plena y queremos que quiten las vallas, creo que hay confianza plena, sobre todo para el bien del espectáculo, para el bien del aficionado que viene a ver el fútbol y que lo pueda ver con mucho más comodidad. El delantero uruguayo también confía en la afición, por eso sabe que sin las rejas se tendrá un correcto comportamiento. Algunos confosos para que la gente no viera invasión, por fines de campeonato casi siempre hay invasiones, pero no por nada peligroso, sino porque sus aficionados quieren las camisetas de sus jugadores. Mejorar la contundencia frente al arco rival es una práctica que los Diablos Rojos acentúan previo al duelo de este domingo, pues lo último que desean es dejar ir más unidades en casa.